¡Que viva Cojute! ¡Viva los maestros y maestras! Quisiera hablar básicamente de las propuestas en educación y de las propuestas que están relacionadas con el sector magisterial de nuestro país porque sé que la mayoría de los que están aquí son maestros y maestras. Hemos decidido que vamos a enseñar el idioma inglés desde los primeros grados en las escuelas públicas. Vamos a universalizar esa educación inicial llevándola a todos los municipios del país para garantizar que nuestros niños y niñas tengan la atención adecuada desde sus primeros días. Vamos a aumentar el monto de las pensiones para nuestros jubilados y jubiladas, particularmente para nuestros maestros y nuestras maestras. Vamos a crear un sistema público de pensiones que va a velar por nuestros trabajadores y trabajadoras.